El sindicato CGT ha convocado huelga general en Andalucía para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta convocatoria sirve para reflejar múltiples problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en nuestro día a día y que no permiten la igualdad entre sexos, desgraciadamente. También se ha presentado un cartel. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con la secretaria de la Mujer de CGT Andalucía, Leonor Llebra, a la que tenemos al teléfono. Muy buenos días, Leo. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Ángulo Abierto, encantada de saludarte y de tenerte con nosotros en el programa. Gracias a vosotras. Bueno, lo primero que te quiero preguntar son los objetivos que pretendéis conseguir con este paro general de 24 horas el próximo día 8 de marzo. Bueno, nosotros pedimos políticas laborales y por lo tanto sociales y económicas que realmente ayuden a la igualdad real, porque aunque nos venden que se ha conseguido ya, las cifras demuestran todo lo contrario. Entonces necesitamos políticas que sean claras y que de verdad nos ayude a que las mujeres tengamos los mismos derechos que el hombre. Estamos hablando de problemas a los que se enfrentan o nos enfrentamos muchas mujeres que podemos ir desgranando, si te parece uno de ellos, la brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, condiciones laborales dignas. Sí, sí, tenemos una brecha salarial, vamos, venimos arrestándola desde hace muchos años, pero se incrementa. Por ejemplo, en Cádiz, que lidera las tasas de paro más altas de la provincia de Andalucía, si hablamos de la brecha salarial, pues igualmente en Ceuta, por ejemplo, es una diferencia de unos 6.000 euros lo que cobra una mujer respecto a un hombre. Entonces es un dato que realmente escandaliza y no se entiende en la época que estamos que la mujer cobre menos. Hacemos a los puestos más precarios, tenemos las mujeres viudas de España, son las más pobres de toda Europa. O sea que son datos escalofriantes. Discriminación en el acceso al empleo de las mujeres y, como tú dices, desigualdad en las pensiones. También problemas para conciliar, ¿verdad? Es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos. Sí, no hay políticas realmente también que son las que se piden para poder conciliar la vida laboral y la vida profesional con la familiar. Se inventa en el tema del teletrabajo, que vale que en pandemia está bien, pero lo que hace es que nosotras volvamos a la casa, volvamos a asumir la tarea de cuidados que ya la tenemos interiorizada y que estando trabajo nos ha costado salir a la calle. Por lo que se intenta que haya políticas que realmente nos ayuden. Los hombres hacen las reducciones de jornadas alrededor del 7%, pero solo un 3% es para cuidados de menores. Mientras que nosotras reducimos las jornadas en un 94% para cuidar de nuestra familia y, vamos, está claro, el rato está ahí. También solicitáis desde el sindicato, desde CGT, medidas efectivas para lograr reducir la elevada tasa de paro femenina. La verdad es que nosotros en este programa, cada vez que salen los datos del paro, los analizamos junto a los sindicatos aquí en el programa y es una realidad latente, es ese diente de sierra que nunca baja, ¿no? La mujer siempre encabeza los datos del paro. ¿Qué es lo que se tendrían que hacer? ¿Qué políticas se deberían de poner en marcha para conseguir reducir esta tasa de paro tan elevada en el sector femenino? Bueno, las políticas, como bien lo dices, los propios políticos serían los que deberían de crear alguna medida que ayude, algún tipo de ayuda que nos fuerce, que nos fuerce a que la mujer sea contratada y, por lo menos, que haya igualdad. O sea, quiere decir que sea 50% hombre y 50% mujer en todas las empresas. Pero, bueno, ese tipo de medidas son ellos los que tienen que valorarlas y que para eso están. El tema del acoso sexual también estará presente en esta movilización para el próximo día 8 de marzo, en esta huelga general que habéis convocado para esa jornada. Acoso sexual laboral, violencia machista, etcétera, etcétera. ¿Verdad, Leo? Sí, es uno de los puntos también muy, muy importantes. Llevan asesinadas 1.369 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. El acoso sexual que se sufre va en aumento, sobre todo las mujeres migrantes que trabajan en los hogares que no pueden ni denunciar porque, evidentemente, la situación que tienen, como vuelvo a decir, es alarmante. El dato, deben de pararlo. La violencia vicaria también ha aumentado por el simple hecho de hacerle daño a la madre y este tipo de cosas no se pueden soportar. Además, ahora que nombras a las mujeres migrantes, también a las refugiadas, dentro de los objetivos que pretendéis conseguir con este paro de 24 horas para el próximo día 8, está la igualdad material de estas mujeres, de las mujeres migrantes y refugiadas con el resto de féminas que componemos la sociedad. Sí, sí, evidentemente lo que se pide es que haya políticas que igualen a esta sociedad. Todos somos personas, todos y todas somos personas. Y están echando una mano a la sociedad, en este caso española o andaluza. Y si hay un trabajo que no quiere nadie realizarlo y lo está realizando una persona de fuga, es muy injusto esa discriminación que se está subiendo. Otro tema muy importante que también hay que poner sobre la mesa es el caso de las empleadas del hogar o las personas que realizan tareas de cuidados en casa, para que sean equiparadas al régimen general y por lo tanto tengan un derecho a remuneración, igual que lo hacemos las personas que tenemos un trabajo, entre comillas, normal. Claro, mira, las mujeres asumimos la tarea de cuidado en muchos casos y renunciamos a nuestras expectativas laborales o profesionales, porque alguien tiene que cuidar de la familia. Entonces, no es justo que una persona por encima, que no cobra de una forma laboral, pero sí que está haciendo su trabajo en el domicilio, pues el día de mañana no tenga derecho a una jubilación, no tenga derecho a cobrar algo durante ese trabajo, porque es un trabajo efectivo y el que sí debería de ser pagado, como bien dice. La pandemia nos ha puesto encima de la mesa muchas realidades. Leo, una de ellas ha sido el teletrabajo, que ha venido a solucionar muchos problemas durante meses en los que no se podía salir a la calle y se tenía que estar dentro de casa. Pero vosotros planteáis dentro de las reivindicaciones y dentro de esta jornada de paros que se está abusando en algunos casos de esta forma nueva de trabajo. Sí, sí, efectivamente nos encontramos casos de personas que están muchísimas más horas que su jornada laboral normal, por el simple hecho de que como están en el domicilio, pues mira, ahora me conecto un ratito para adelantar, ahora me conecto otro coco. De hecho, muchísimos profesionales nos lo han trasladado, como le llamaban fuera de horario, como profesores, por ejemplo, profesoras, han realizado jornadas grandísimas, porque se han tenido luego que conectar de forma virtual, aparte de su horario de clase. Y bueno, en teletrabajo, en contact center, pues igual, los descansos no los realizas como tienes que realizarlos, porque no está dentro de... Es una forma de organización diferente. Evidentemente, nosotros estamos a favor de que en época de pandemia no arriesgarnos, pero no dejar que este abuso esté encima de la mesa. También quiero poner sobre la mesa, valga la redundancia, el libre derecho que tenemos las mujeres al aborto y que está habiendo problemas con este asunto en alguna provincia de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo Jaén. Cuéntanos, Leo. Sí, bueno, pues aquí, efectivamente, como le has dicho, tenemos un problema importante y es que no dejan que las mujeres tomen la decisión voluntaria de abortar. Y eso está conllevando a que plataformas feministas, pues, estén en la calle, estén pidiendo nuestros derechos, como la ley orgánica lo dice, que podamos tener nuestros derechos por salud, por muchísimos motivos, y, sin embargo, nos impiden ese derecho. Un tema que no quiero olvidarme y dejarme en el tintero es el cartel que CGT ha presentado para ilustrar esta jornada de paro. Lo estamos viendo en pantalla. Leo, ¿tú nos puedes contar cuál es el simbolismo de esta imagen que estamos viendo? Pues sí, mira, en primer lugar voy a comentar que la creadora es de allí, de Cádiz, y la verdad que estamos muy contentos y contentas con ella. Bueno, pues representa una mujer blanca, pelirroja, que en la Edad Media era considerada como bruja y la Inquisición la quemaba. Luego también estas mujeres se consideraban, por su pelo rojo fuego, salidas del infierno. Entonces, esto hacía, pues, que estuvieran en contra. Hay un árbol que la sujeta, donde ella da un paso más hacia la libertad, hacia la igualdad real, representado por el patriarcado, el machismo que paraliza, que inmoviliza, que lo han movilizado durante años. Bueno, con este paso hacia adelante, pues queremos ser nosotras mismas, queremos ser libres y queremos estar orgullosas de ser mujeres. Pues sí, lo último que tengo que pedirte es, pues bueno, que hagas un llamamiento desde CGT Andalucía para que todo aquel que quiera se sume a esa jornada de paro de 24 horas el próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pues llamamos a todas las mujeres y hombres de trabajadores y trabajadoras de Andalucía y de Ceuta también a secundar esta huelga que comienza el 8 de marzo a las cero horas, termina a las 24. Motivos, ya habéis visto que tenemos más que suficientes, no se ha conseguido la igualdad real, falta mucho y hay que pedir políticas que realmente nos ayuden a la igualdad real. Así que animo a todos y a todas también a utilizarlo como herramienta las personas que quieran ir a las manifestaciones y que tengan que apartar a su trabajo para, de esta forma, van a tener el derecho de asentarse sin que tenga ningún perjuicio laboral para ellas. Pues Leonor Llebra, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Secretaria General de la Mujer de CGT en Andalucía. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buen día. Buen día.